Yo soy un chico que empecé ahí a los cinco años con las motos y a nivel de hobby, luego se fue profesionalizando y he ganado el Campeonato España 2018, el Campeonato Europa en 2020, la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2021 y este es mi primer año ya como piloto profesional dedicándome 100% al mundo del motor, mi primer año en el mundial que he hecho tercero y un poco esa es la proyección. Y casi un poquito más, dos o tres carreras más y ganas, eh. Cuéntanos esos inicios, cuando tenías ahí cinco o seis años, ¿cómo comenzaste en este mundillo? Pues yo estaba ahí, a mí siempre me gustaba la moto y las veía por la tele y como que me, ¿sabes de esto que te quedas? De gusanillo, ¿no? De probar. De gusanillo y tal. Y mi padre tenía una moto para ir a trabajar, tipo chopper así. Sí, y ojarle. Sí, para ir de rutilla y tal, pero nada de competición, nada de eso, de circuito, nada. Me subía la moto, me gustaba y ya de eso de que pides para reyes, en vez de pedir un balón de fútbol, pido la típica moto de darle con los pies y todo eso. Entonces, luego la eléctrica, ya con un poquito de, ¿sabes? De energía, de... Y luego ya dice, ah, me gustan y, y bueno, me llevaron a, a coche y a motos. Y se dice, vamos a ver, ¿qué es lo que te gusta para, para tenerlo claro? Y yo, no, motos, dame motos. Y empezamos a mirar. Yo está, yo, claro, yo nací en Madrid. Estábamos allí viviendo en Guadalajara y no había escuelas en Madrid. No había de ninguna forma. Entonces había en Valencia y Barcelona. Y claro, pegarte tres, cinco horas de viaje para, para un ratillo. Y nada, mi padre buscando, buscando, buscando. Y al final encontró, encontró una escuela, o sea, en una, en una revista en Madrid. Ah, vamos a probar. KSB, KSB Sport, que sí con ella. Y desde ahí, desde ahí fue. Porque en tu entorno, desde pequeño, no hay nadie que estuviese relacionado con el mundo del motor. Fue simplemente porque tú lo viste, te llamó la atención y decidiste probar. Claro, claro. O sea, no, lo único de reacción que puedo sacar, lo de la moto, que mi padre tenía la moto. Lo demás, cero. Y de metidos en el mundo de la competición con otro deporte, no, de mi familia, que va, que va, que va. No, no, no sabíamos nada. Y de mecánica, mis padres no sabían y íbamos perdidos. ¿Y cómo fue ese primer contacto con la, con la escuela del motor que encontraste? Ah, pues no, eso, según me subí a la moto ya dije, esto para mí, esto ya me queda aquí. Y me moló mucho. Y ya, porque te dejan una moto para probar, te dejan una equipación y haces una prueba y tal, que el profesor te va sujetando del cuello. Y por si te, por si haces un bub flip, te engancha antes de hacer el bub flip. Y nada, y luego ya, como me gustó, empiezas a comprar un poco ya, pues, una moto pequeñita, una minimoto que se llama y la equipación, todo, y vas ahí. Sí. Pero entonces, desde el primer momento, ¿te vieron que ibas a ser rápido? ¿Tú sentiste pronto que esto era lo tuyo? ¿Cómo fue? Eh, sí, sí que es verdad que el profesor le dijo, ah, pues, este chaval, bien. La verdad que de los que han venido no lo hace mal. Pero ya está, al final ahí no, nunca se sabe. Era un poco eso, eso lo único, pero tanto como para eso no. Claro, pero quiero decir, por ejemplo, Pedro Acosta, él le ha explicado que desde inicio no era una persona que era el crack, que ha sido mucha constante, constante, constantia. Y eso era la pregunta, si ha sido también mucha constancia desde el principio, ya tenías unas cualidades muy grandes y destacabas desde muy pequeño. Sí, bueno, la verdad que un poco sí que, o sea, los campeonatos que iba haciendo, pues, más o menos siempre estaba adelante y a los seis años hice mi primer campeonato, el campeonato en Madrid que lo gané y sí que, pues, un poco de talento sí que había. Pues, luego, claro, como nadie ha trabajado fuera, pero, pero talento sí que había, o sea, desde esa pequeña facilidad del principio, que luego la trabajas y aún se hace más grande, pero esa pequeña facilidad sí que puede ser que, sí que puede ser que la tenías. Claro, es que al final, con seis años, el fin de campeonato y a ganar, pues, seguro que los que estaban ahí de responsables vieron que había cositas, pero como lo dices tú muy bien, si al final no hay esa constancia, nada. Es posible. Sí, no, esto va así, o sea, esto, o sea, como no tengas el trabajo, la disciplina, al principio es un juego, pero luego cuando te vas profesionalizando, como no tengas ese trabajo, esa constancia, luego, bueno, no hay manera, ¿sabes? ¿Cuándo diste ese paso de decir, mira, ahora ya me voy a enfocar más, ha sido algo muy orgánico o ha habido un punto de inflexión donde digas, me voy a dedicar más a esto? Pues, como que, yo siempre digo, en mi vida había como dos, dos, dos pases, ¿sabes? O sea, dos momentos claves y entonces yo empecé, yo empecé con cinco años, todo un hobby, un juego, y luego el primer punto fue cuando salté en 2018, 2017 al Campeonato de España, entonces como 10 para 11 más o menos, a esa edad, que no llegaba a ser profesional, pero ya era un poco más serio, ya había que poner bastante dinero también, era todo más seriedad y, oye, ya no te estabas jugando cualquier cosa, ¿no? Entré luego en el equipo a SPAR, entonces ahí, mis padres y yo siempre nos reunimos, ahí en la mesa, cenando y tal, y dijimos, bueno, a ver, ¿esto va en serio? Si quieres tomar este camino, tómalo, pero con todo, o sea, con lo que conlleva, con los sacrificios que conlleva y todo, y entonces nosotros te apoyamos, pero a medias, no, o sea, tú tienes que ir. Yo te quería preguntar acerca de eso, porque es cierto que siempre que se habla del mundo del motor, ya sea, por ejemplo, coches o motos, se dice que es un deporte que cuesta mucho llegar, porque hay una barrera económica muy fuerte al principio, ¿no? Porque estamos hablando de que cada fin de semana hay que ir a competiciones, tener todo el equipo detrás, lo que viene siendo la moto, la furgona, en general es mucho dinero. ¿Cómo vivió tu familia o cómo viviste ese comienzo? Ya que, como has dicho, en tu círculo no había nadie que estuviese metido en el mundo, porque, claro, os tendrían que aconsejar un poco del mundo en general, ¿no? Claro, claro, es que es lo que dices, o sea, barato no es, barato no es, sí que hay, o sea, el automovilismo es más caro, pero luego hay muchos más baratos, entonces, como no tuvieras ayuda, pues, en mi caso, nuestra familia, o sea, pasarlo mal no podemos decir, o sea, vivíamos bien, normal, pero no como para pagar cantidades de este mundo. Entonces, cuando entras al primer año, o sea, seas quien sea, por mucho que hayas ganado seis, diez campeonatos de Madrid, todo lo que quieras, porque cuando entras al Campeonato España, el primer año pagas, porque nadie te conoce y tienes que sacarlo de tu bolsillo, porque nadie te va a ayudar porque, claro, no saben quién eres. Entonces, el primer año tú pagas. Y luego ahí tienes una oportunidad para, si lo haces bien, entonces, en mi caso, me pasó, se fijó el equipo a SPAR, y entonces ya me cogió y gracias a él me ha ayudado hasta seguir al Mundial. Entonces, con su ayuda... ¿Patrocinadores y...? Claro, o sea, no he tenido un patrocinador como tal hasta ahora que he llegado al Mundial, pero no he tenido un patrocinador que me haya pagado lo que cuesta. Pero con el equipo, pues me ha ido ayudando para que sea más asequible, todo, más fácil y ya va subiendo.